se viene en esta a toda velocidad torrent lo mónaco está habilitado lo mónaco está habilitado lo mónaco se mete en el área lo mónaco lo mónaco lo mónaco gol chance de darse para el tercero y ferreira para pegarle ferreira no le pega purita para pegarle purita para pegarle el toque de gonzalo gonzález drogo aparece chávez chávez para la risa la risa para que le pegue lo mónaco lo mónaco drogo pasó purita lo tiene lo mónaco dentro del área se acomoda lo mónaco lo mónaco y se empantanar la cancha en este sector no está complicado el centro de alane lo mónaco de cabeza la termina sacando a medias no puede lo mónaco antilef 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 teleguisa moni el árbitro quiere dejar que corre y sigue la última pelota y viene lo mónaco y está garcía y está también sérica el pase largo para que vaya guanchón la bajó le pasó antilef mire como quedó guanchón antilef la mete el arca para lo mónaco desborda lo mónaco está solo sérica se viene lo mónaco la mete para la sérica arriba del tránsito perez la tiene pegla entregó mal la soltó para sebastián lo mónaco tiene cancha va lo mónaco pica garcía va lo mónaco pica garcía va para garcía será gol garcía curado lo mónaco mete lo mónaco buena pelota para quintana dar arsenal sérica para lo mónaco sale el arquero lo mónaco afuera un toque sutil por encima la pide lo mónaco abierto el zurdazo para que venga lo mónaco en el área va a sacar el latigazo charini 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 el pelotazo de papa la aguantó bien con el cuerpo lo mónaco prendió mecha lo mónaco gran atajada 44 el segundo tiempo mete la pelota de la mayoría no saca rápido lo buscan lo mónaco en el chelo mónaco la tiene lo mónaco aguanta muy bien lo mónaco le va a pegar cerca cerca estuvo la victoria arsenal se salvo habían hecho una movida el toque de milo atención el remate cruzado pide tiro de esquina chávez hacia adentro para el flaco al anís la apertura para lo mónaco palo gol al anís el freno al anís la pierde con ferrari saca ferrari atención con lo mónaco afuera el remate de lo mónaco saque de meta para el ritmo y la intensidad de newwells cambiaron ahora torres y fertoli que bien se impuso drocto y allí la busca lo mónaco gol arquero ibáñez el arcalaron arriba poniendo el cuerpo lo mónaco se viene lo mónaco lo quiere ganar arsenal lo mónaco tapó que bien la hizo este chico comentarista lo tuvo lo mónaco con todos ustedes claro del otro lado atención que insiste arsenal se vermió a newwells acá para ganarlo de zurda tapó y va añez tapó y va añez en dos tiempos otra vez en dos minutos casi convierte dos goles el arce y ahí va de nuevo con chávez lo mónaco tapó ancho berri mirá después se termina silvio que se preocupa atención con este centro de alanis la pelota en el área lo mónaco arias y lo mejor lentini va a soler la camión para gómez devuelve de cabeza a torre él lo mónaco en el camino vivana la tiene lo mónaco le pica garcía va lo mónaco lo mónaco para garcía recién le movió la estantería a charini que tuvo que responder va lo mónaco pie a pie en el camino quedó aguirre lo mónaco con los justas los años que están en esta vez nacional tiene varias temporadas en el to el lobo le cuesta con la pelota en los pies se viene lo mónaco que bien que le hizo lo mónaco se mete en el aire lo mónaco lo mónaco lo mónaco lo enganchó está lo mónaco la vuelve a meter lo mónaco tiró rebote tapó el arquero lemusita la tiene como para estirar la ventaja arsenal sol aire metido para lo mónaco malo mónaco la metió para garcía lo puede corta torren que partidazo estamos viendo que partidazo estamos viendo que partidazo con golazo que estamos viendo y lo encuentran los espacios el equipo Terrondina con lo mónaco en el mano a mano con Demartini bien prieto en la recuperación pero después la vuelve a puntear lo mónaco el centro rápido palda el número 6 ahí está lo mónaco va hasta el fondo se metió en el área lo mónaco siempre lo mónaco lo mónaco que quiere definir hay un rebote le va quedando a sol aire ya le ganó el hombre arsenal se viene Sebastián la mónaco ahí está la mónaco pisó salió se aceleró la mónaco no pudo pasar no pudo pasar Rosario Central el hijo pródigo ¿no? un querido super identificado del patón Pachés el pase de Wilches para lo mónaco primera pelota que toca el 27 lo mónaco parecía mano de re otra vez lo mónaco por afuera se viene lo mónaco la marca de Bismarck el que abrió la cancha fue Chávez el que engancha es lo mónaco falta de Cajáis pasó por González la tira larga se puede venir el centro para Schmidt pelota por abajo tiro de esquina conseguir al menos un tiro libre en una de las últimas viene cerrando Baez la perdió lo mónaco va al centro por abajo viendo aquí en Bahia Blanca donde en 23 minutos por ahora no se sacan ventajas ni el local Olimpo ni Arsenal va lo mónaco el centro que viene de lo mónaco unidad de defensores medio campeón de delantera 4 arqueros profesionales se viene con la pelota Arsenal va lo mónaco paso bárbaro el pibes falta Ferreira lo mónaco le puso el cuerpo lo mónaco a Parot el duro Parot eh le de una fisonomía una forma de juego a este a este equipo que defiende los colores de una gran institución Alaniz tocaba hacia adentro curado ojo la rodilla de Chávez eh quedó muy mal eh camina como puede el número 10 de Arsenal como visitante ahí estaba Corbalán la aguanta lo mónaco la pierde con Peralta no hay falta Guzmán que entre dos quiso pasar se encontró otra vez llamó a Alaniz yo creo que Antilef o Wilch es uno dos deja la cancha ataca lo mónaco lo mónaco que va lo mónaco para Antilef Antilef que cambia de frente lo ganó Racing la cadea el empujón que no prospera en cuanto a la como correcta es buena yo estoy de acuerdo con usted eh bien es buena por Mariana recata Sebastián Viñolo comenta Diego Latorre Chiquito García con San Lorenzo Marcelo Benedetto con Boca arriba el arquero Pablo Santillo devolviendo rápido respuesta para lo mónaco se viene solito lo mónaco eh contra dos contra tres a nivel individual cada jugador se juega una parte de su futuro obviamente no todo su futuro pero terminar bien siempre es bueno ataca lo mónaco atacaba lo mónaco cierra Parot gana la posición lo mónaco será córner tiro de esquina